Para todos, a toda la gente que le gusta la música tradicional de tambora Y eso se llama Cuando me ven tus ojos Siento que voy al cielo chiquitita A uno recio viejo Ahí Chiquitita Hasta ahí no va viejo Cuando me ven tus ojos Siento que voy al cielo Puedo decir que miro lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso Sorte nuestros amores Siento el calor de tu alma y late en fuerte dos corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se ha terminado Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo Amor de mi alma Y que siempre estés conmigo chiquitita Porque eres mi virgencita Como mi virgencita Tú eres mi caballero Tú eres mi caballero Que siempre estés conmigo Que siempre estés conmigo Mirben ¡Suscríbete al canal!